En esta ocasión conversamos con la doctora Rosario Laris, ella es médico cirujano por la Universidad Anáhuac, es fundadora y directora general de Sexo Seguro AC, así como colaboradora de YoInfluyo.com, entre otros medios de comunicación, y recientemente ha escrito el libro ¿Sexo? Sí, pero seguro. En la presente entrevista compartió con nosotros las características del texto, así como algunos puntos importantes sobre el tema que se aborda con gran profesionalismo. Es un libro que habla sobre sexualidad y sobre lo que implica el verdadero sexo seguro. ¿Por qué? Porque vivimos en una confusión alrededor del tema de la sexualidad. Por un lado nos quieren hacer ver que el sexo es malo, es pecaminoso, y tenemos en el otro extremo la gente que nos quiere hacer ver que el sexo es como si fuera un uso y desecho. Por eso es que en este libro lo que buscamos es hablar bien del sexo seguro. ¿Cuál es el sexo seguro? El único sexo seguro para el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu es casarse y ser bien. Y es en el fondo lo que busca el libro. Busca con argumentos lógicos y científicos hacer ver por qué vale la pena esperar por las relaciones sexuales que están en matrimonio. Va especialmente dirigido a mujeres jóvenes, adolescentes y ya, bueno, jóvenes, y también a padres de familia. ¿Por qué razón? Porque en muchos casos los padres no saben qué responder ante tantas interrogantes sobre la sexualidad. Y este libro abarca muchos aspectos del tema sexual. Habla primero sobre qué es el valor de la sexualidad, cómo aprender a elegir, cuál es la diferencia entre el amor y el enamoramiento. Después de esto habla de qué consecuencias existen cuando se viven las relaciones sexuales, pues como si fuera un juego antes del matrimonio, en la adolescencia. Y habla de las infecciones de transmisión sexual, de la verdadera eficacia del preservativo. Habla de los mecanismos de acción de los anticonceptivos y los efectos en la salud de la mujer, del aborto, de la pérdida de la capacidad de elección, cuando uno se involucra sexualmente con otra persona. Y además de esto tiene un apartado de preguntas y respuestas. Vivimos en una época donde la sexualidad ha querido como desvincularse del factor humano, donde únicamente nos quieren vender un tema genital. ¿Te gusta alguien? Puedes tener una relación sexual, expresarle tu deseo, tu gusto, y después de eso usa un preservativo, si se te rompió la píldora de emergencia, y ya no te involucres y no pasa nada. Ese es el tipo de sexo que nos quieren vender. Pero al final sí afecta. Y por más que lleven años haciendo campañas de planificación familiar para que las chicas no se embaracen, la realidad es que mientras más promueven este tipo de campañas, la gente empieza a tener relaciones sexuales más joven y las chicas sí se involucran sexualmente con el hombre. La mujer, desde el punto de vista estructural cerebral, produce una hormona llamada oxitocina, que es la hormona del apego. Misma que se produce al final del parto, se produce en la lactancia para que exista apego entre la mamá y el bebé. De esa misma forma se produce oxitocina al momento de las relaciones sexuales. Es decir, la mujer deja parte de ella cuando se entra en una relación sexual, y en muchos casos los hombres también. Entonces, efectivamente, nos han querido vender esta idea de que la sexualidad puede verse como un tema únicamente genital y no. La sexualidad abarca, como lo dije, la parte corporal, física, el gusto de estar con otra persona, el placer de sentirse amado, porque las relaciones sexuales son para amar. Es justamente una parte emocional fundamental, una parte de involucrar los pensamientos, las emociones y también la parte espiritual. Porque al final vivir las relaciones sexuales así afectan a las chicas, sí. La mayoría de las relaciones que nosotros hemos podido ver de chicas que nos buscan para conseguir orientación en sexo seguro de manera confidencial, anónima, por correo electrónico. Hemos dado respuesta a más de 7.500 orientaciones y hemos podido dejar claro cómo las chicas, después de que tienen relaciones sexuales, pues las relaciones terminan. Una niña que empieza a tener relaciones sexuales, una chica a los 15, 16 años, no va a llegar algo serio con ese chico. Generalmente no se va a casar con él, él empieza a salir con otras mujeres, en muchos casos le engaña, muchas veces termina la relación. Y cómo la mujer termina lastimada por esto. Y esto es algo de lo que nadie habla, de lo que el gobierno no lo habla, la política pública no lo aborda, pero las mujeres terminan lastimadas, terminan más inseguras, más tristes y con más falta o carencia de afecto con lo que entraron a la relación. Por eso es que es importante que los padres de familia lean el libro, porque comprendiendo un poco mejor la sexualidad, pueden orientar a sus hijas y a sus hijos también sobre el valor de la espera. Aprender a esperar por las relaciones sexuales es algo bueno, es una conducta buena, positiva, que te permite aprender a elegir por lo mejor. El joven se apega a la mujer, sí, también existe. Pero como lo digo, es mucho más común a la mujer. ¿Por qué? Porque el constructo emocional de la mujer, la producción de hormonas de la mujer, la parte emocional de la mujer hace que sea así. Entonces, bueno, hablar de sexo es importante, es importante hablar de sexo seguro, pero hay que definir lo que es el sexo seguro. El sexo seguro para el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu es casarse y ser bien. Lo que vemos es que en muchos casos existe carencia afectiva de la casa. Existe carencia afectiva por parte del papá de la casa. ¿Por qué razón? Porque quien reafirma la feminidad de una mujer es el papá. Y como vivimos en una sociedad donde cada vez se le da menos importancia al padre, donde parece que la mujer puede hacer todo por ella sola, lo cual es falso. La figura paterna es fundamental. Es 50% indispensable para la educación y formación de un niño. Tenemos muchos casos de jovencitas que lo que tienen es una carencia afectiva de casa. Y eso hace que busquen la parte afectiva fuera de la casa. ¿Con quién? Pues con el chico que las invita a salir, que las trata un poco mejor que a las demás, que el día de mañana les pide en algunos casos que sea la novia, en otros no. En otros casos deciden las jóvenes tener relaciones sexuales con un chavo que conocieron o que no quiere una relación estable. ¿Qué es lo que se está contagiando? La infección del 80%, por ejemplo, para el caso del VIH. En caso de que este se use correctamente en todas las relaciones sexuales. Si no es en el 100% de las relaciones, no tiene esta efectividad. Y como podemos ver, no es del 100%, es del 80%. Esto es como el dato que da las revisiones más importantes que se han hecho sobre el VIH. Pero hay otras infecciones que se contagian por el contacto piel con piel. Por ejemplo, virus de papiloma humano, herpes, sífilis, chancroide, donde hay estudios que refieren nula efectividad incluso usando el preservativo. Así que es importante que la gente sepa esto. Porque hacerle creer a un joven o una chica que usando un preservativo no se van a contagiar es falso. Y por el contrario, se les incita a tener relaciones sexuales a mucho más temprana edad y al final terminen contagios. Sigue aumentando. Aumentan las campañas de planificación familiar, repartir preservativos, querer dosificar de hormonas a niñas de 14, 15 años. Y el embarazo sigue en aumento. ¿Por qué razón? Porque le tiene uno que decirle a un joven es que no tenga relaciones sexuales en la adolescencia. La adolescencia no es el momento para tener relaciones sexuales. Bastante complicada es ya la adolescencia en los cambios emocionales que hay, físicos que hay, de conducta, de tratar de reafirmar su personalidad, de saber qué rumbo va a tomar su vida para además meterle el complemento sexual y bueno, que entonces eso pueda estallar y sobre todo, pues si llega un embarazo en esta etapa. ¿Por qué? Porque la mujer no merece estar embarazada en la adolescencia, pero ese niño que viene tampoco merece nacer en una casa de padres adolescentes. Entonces, pensando en los dos lados, es que lo mejor que le puede decir a un joven es, aprende a esperar por lo bueno, que no es un tema ni de represión ni moral, no. Toma la mejor decisión y aprende a esperar por lo que sí vale la pena para cuando seas adulto. Vuelve a la persona mucho más objetiva en la relación. Objetiva para darse cuenta si realmente el chico que escoge, pues vale la pena, es honesto, es trabajador, es respetuoso. Y lo mismo para el hombre, para darse cuenta si la mujer pues igual lo respeta, le es fiel y todas las demás características o valores que uno busca en la persona cuando está pensando en casarse. Tener relaciones sexuales en la adolescencia puede generar una pérdida de la capacidad de eso. Se titula Sexo sí, pero sexo seguro. Es un libro de editorial Trillas. Está ya a la venta en todos los centros culturales Trillas de todo el país. Está a la venta también de manera electrónica. Que se animen, que lo compren padres de familia. Vale la pena para que tengan argumentos para hablar del tema más importante que tienen que hablar con sus hijos que es la sexualidad. Es una excelente fuente de información sobre este tema, ya que está respaldado por una amplia experiencia de la asociación que ha sabido responder a la confianza depositada en cada una de las alrededor de 7 mil preguntas que les han hecho llegar y a las decenas de miles de seguidores que tienen en sus redes sociales. Con información de Jorge López para YoInfluyo.com